Bien, tenemos la pregunta entonces de la enzima A y B que tiene en relación con la velocidad máxima, bien, en este caso me dice que son las gráficas para enzimas diferentes que utilizan el mismo sustrato, entonces por ejemplo el sustrato es X, ¿cierto? Entonces tengo el sustrato X, bien, que por acción de la enzima A se transforma, digamos en W, y tenemos por otra parte el mismo sustrato X que por acción de otra enzima, que es la enzima B, se va a transformar en, no sé, en Y, bien, y entonces para cada uno de estos tenemos una gráfica diferente, bien, tenemos que acá para la enzima A presenta una gráfica así con un valor de 0,25 y acá un valor de menos 2 y para la enzima B presenta una gráfica así con un valor de, ajá, acá tenía 0,5 y acá tenía menos 4, ¿cierto? Bien, entonces me pide que haya la, que compara, que cuál es la velocidad máxima, bien, entonces en este caso como tenemos una gráfica lineal, sabemos que esta es la gráfica de las inversas, entonces estos valores que están acá en la gráfica no corresponden a la velocidad máxima ni corresponden al KM, ¿cierto? sino que corresponden a la inversa, bien, entonces es necesario aplicar la fórmula. Como en este caso solamente me están pidiendo que compare la velocidad máxima, entonces yo solamente necesito comparar estos dos valores, bien, no necesito hacer el cálculo de menos 2 y menos 4 porque no me están pidiendo nada de KM ni nada de afinidad, bien, entonces vamos a hacer el cálculo, acá 0,25 en realidad es 1 sobre velocidad máxima, bien, acá entonces ¿qué pasa? como yo necesito hallar el valor de velocidad máxima, velocidad máxima pasa al otro lado, como pasa al otro lado, él pasa al numerador, mientras que 0,25 como pasa al otro lado, él pasa al denominador, bien, o sea, es acá. Entonces velocidad máxima que pasa al otro lado va a ser igual a 1 sobre 0,25, bien, entonces por eso tenemos que el valor de velocidad máxima es igual a 1 dividido entre 0,25 es igual a 4. Por otra parte tenemos acá 0,5 igual a 1 sobre velocidad máxima, bien, entonces hacemos lo mismo, velocidad máxima pasa del otro lado al numerador y el 0,5 que está en el numerador pasa al otro lado en el denominador, o sea, lo que sube baja y lo que baja sube, bien, entonces tenemos acá velocidad máxima igual a 1 sobre 0,5, bien, esto me da igual a 2, bien, entonces de esa forma yo logro justificar que el valor de velocidad máxima de la encima A es mayor que el valor de velocidad máxima de la encima B, bien, pero es necesario entonces hacer este cálculo, bien.